¡Hola muchachada! Si quieres aprender a hacer tus propios estuches de una manera simple y divertida, ¡no te pierdas este tutorial! Los materiales que necesitas y algún truco adicional los puedes encontrar en mi blog missideltombie.es Lo primero que vas a hacer es recortar cuatro trozos de tela que te gusten en la misma medida. Los míos en particular son de 17 cm por quinte. Después coge una cremallera que se ajuste a esas medidas y colócala sobre una de las capas con el cierre hacia abajo. Seguidamente coge tu trozo de tela y enfréntalo con el primero, de modo que coincidan los dos con el borde superior de la cremallera. Sujétalo con unos alfileres y luego cóselo. Una vez cosido te quedará así. Ahora dobla la pieza para que coincida en las partes traseras y enfrenta a otra de las piezas en una de las caras. Haz lo mismo con la que te queda y vuelve a coser el borde. Yo lo estoy cosiendo toda máquina porque me gusta más el resultado, pero si tú no tienes, siempre puedes coserlo a mano. Ahora que tienes las cuatro capas cosidas a la cremallera, vuelve a ponerlas de dos en dos, uniéndolas cara con cara y sujétalas alrededor. Recuerda abrir hasta la mitad la cremallera antes de coserlo, para después poder darle la vuelta. Ahora solo tienes que coser su contorno, a excepción de un trozo que dejaremos sin coser, en la parte que será el forro del bolsito. Si lo vas a coser a máquina, en esta parte ten cuidado con la zona de la cremallera, ya que si es muy gruesa o de metal, podría partir la aguja, así que hazlo despacio y contiento. Ya cosido, recorta el sobrante de tela y dale la vuelta. Coloca bien el forro para comprobar que todo ha quedado bien, y después vuelve a sacarlo para coser la abertura. Una vez acabado, coloca el forro y ya lo tienes listo para utilizar. Pues nada muchachos, espero que os haya gustado y que os hagáis vuestro propio estuche. Recuerda que podéis seguir mis peripecias diarias en Instagram, Facebook y Twitter. Y también recuerda que la última semana de mes, pondré en venta mi tienda online, mis monstruos exclusivos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!